Si me afirmo, no hay quien te quiera más que yo, así que... Radio Esports Toda la información deportiva en un solo lugar Noticias, opinión, datos de todos los deportes Bienvenidos a Radio Esports por Big One Radio La mejor zona para estar informado de los hechos del deporte mundial 60 minutos con el más completo resumen 4 de la tarde por Big One Radio ¡Al aire! Amor Como en nuestro héroe No hay dos en tu vida Por más que se esconde No vuelves conmigo Toda y todas las noches Y te quedas mi hija Sin un reproche Por eso te quiero También desarrolló la Copa de Ojo Y la Copa América En el territorio Un saludo especial a todos Muchas gracias a todas las invitaciones que van a traer el video Y bueno, empezamos con nuestro estado musical Que es Chico Nieves Que se va a pasar con esta canción que se llama ¡Al muadro! ¡Tú no estás conmigo! ¡Sólo está mi almohada! ¡Bastante información para todos ustedes! ¡Ya de hoy comenzamos con la Copa América! ¡Bastante información para todos ustedes! También con una fortuna Ecuador y Japón nos pudieron ganar el día de ayer precisamente Se ha marcado un total de 46 goles entre 18 partidos Para un promedio de 2.5 goles por partidos Y desde el jueves Se ha decidido lo que fue el cuarto de final De esta Copa América de Fútbol Que se desarrolla en el territorio brasileño Partidos destacados en esta primera ronda Se dejó la victoria de Brasil Y fue así Perú Una goleada Que se ha decidido bastante El conjunto dirigido por Ricardo Gareca Perú no perdía Por ejemplo, se le había mucho rato Por eso Gareca ha sido la primera vez Que se ha decidido bastante En el famoso centro técnico argentino Y obviamente una de las empresas es de la escuela Que tiene problemas un poco graves En cuanto a su parte política y social Pero en el ámbito deportivo Ha dado un poco de alegría a su pueblo Sobre todo con el fútbol Y va a reeditar Aquel partido amistoso El pasado mes de marzo Cuando derrotó a Argentina En Barcelona 3 a 1 Y será precisamente el rival De los gauchos En la ronda de cuarto de final Colombia fue el único equipo Que clasificó ganando los 3 partidos Derrotando 2 por 0 a Argentina Vamos a hablar de una casualidad El seleccionado colombiano ahorita Porque hace 20 años Llegó bajo las mismas circunstancias Y va a enfrentar al mismo rival Que desafortunadamente para los colombianos Lo eliminó en cuartos de final De la Copa América de 1999 En aquella oportunidad También ganó los 3 juegos También le ganó a Argentina No se dejó meter goles de Argentina En aquella oportunidad Si recuerdan todos los 3 penales De Martín Palermo Que desperdició Y luego Colombia apareció Con Johnny Hermontaño Una figura que se terminó cayendo En el fútbol colombiano Logró Colombia avanzar Frente a Uruguay Frente a Paraguay Era un grupo dificilísimo De aquella Copa América Del año 1999 Y bueno Después se encontró con Chile Perdió 3 a 2 El Bambanza Morano Recuerdo yo que Fue el que Destrabó el partido Porque Colombia Era superior Colombia Iba ganando en aquel momento 2 por 1 Y el Bambanza Morano Exjugador del Real Madrid Del Inter Gran goleador De la selección chilena Le dio la victoria a Chile Y se acabó El sueño de Colombia En aquella Copa América Del año 1999 Recordar que la siguiente Se realizó en territorio colombiano Y la ganó El equipo local La selección colombiana Que en su momento La dirigió Pacho Maturane Con la cual ganó La única Copa América De su historia Otro equipo Que está Interesante En su juego Es Uruguay Uruguay Solo recibió Una sorpresa De Japón El partido De la segunda jornada Su empate 2 por 2 Ayer derrotó A Chile 1 por 0 Es un equipo Con más garra Con más Punto honor Al jugar No es un equipo Que te juegue bonito Como Brasil Por ejemplo Como Colombia En algunos pasajes Que juega con toques Que juega con intención Pero es un equipo Que las pelea todas Realmente Las pelea todas Y ahí es donde Tiene problemas Realmente Los diferentes rivales Con los que enfrenta La selección uruguaya Victoria 4 a 0 Frente a Ecuador Ya tenemos una parte Para la selección ecuatoriana Igualmente El empate Frente a Japón 2 por 2 Y la victoria 1 por 0 Frente a Chile Que lo dejó Para disputar Los cuartos de final Frente al seleccionado Peruano En esta Copa América De fútbol Terminando primero El grupo C Con 7 puntos El equipo uruguayo Chile también Con rueda El partido del viernes Ya vamos a hablar De la programación Del viernes De la Copa América Mostró cosas interesantes Es un equipo Que puede ser Un partido Entretenido El viernes Saben Porque Chile Es un equipo Que juega Muy parecido A Colombia Balón al piso Ataca mucho Por los extremos Trata de Buscar asociaciones Del medio campo Hacia adelante Y Colombia Lo hace De una manera Similar Chile pronto No tiene No tiene la pequeña Diferencia que posee El equipo colombiano Que se llama James Rodríguez Y Chile Si tiene pronto Algunas Funciones de ataque Un poco más rápidas Con la inclusión De Vidal De Alexis Sánchez De Eduardo Vargas Que pueden generar Bastante flujo En ataque Y rápido Para el equipo chileno Va a ser bien interesante El camino de Chile 4 a 0 Frente a Japón Desde la primera fecha Sabíamos que eran Los dos clasificados Los otros dos equipos No mostraron nada Se eliminaron De hecho ayer los dos Y luego Derrotó 2 por 1 Ecuador Para clasificar así Con 6 puntos Luego de perder También con Uruguay Y enfrentará a Colombia El próximo viernes El otro clasificado Fue Perú Y también fue La selección De Del grupo A Venezuela Ya hablamos de ella Y Perú Que Perú Pues hizo bien la tarea Empató 0 a 0 Con Venezuela Ganó 3 a 1 Frente a Bolivia Bolivia Y ya vamos a hablar De De una propuesta Que tengo Aquí la gente Que nos está escuchando Porque es que Yo veo que acá En la copa de oro El nivel tampoco Es que sea muy bueno Y estamos viendo Que están llevando A la copa América Rivales Que tampoco están Dando muestra de ello Y que mismos equipos De la misma asociación No tienen El mismo nivel Hablo de Bolivia Bolivia es un equipo Que ya lleva Más de 4 o 5 eliminatorias Que es el colero De la eliminatoria En Venezuela Se ha visto Progreso en su fútbol El partido De marzo Que recuerdo Yo ganaron 3 a 1 Derrotó A Argentina Derrotó A Argentina 3 por 1 Y mostró Condiciones De dejar en ridículo Una palabra Clarita Al seleccionado argentino Dejándolo muy mal visto Al equipo De Lionel Scaloni Pero Bolivia No hay No hay progreso Sigue último Se pegaron Del recuerdo De haber goleado A la Argentina En el 6 a 1 Del 2010 En La Paz Por la eliminatoria Y ya No fue más El recuerdo De los bolivianos En la Copa América En la eliminatoria Y en su historial Dentro de las competiciones Con Mebol Porque el resto No han hecho Absolutamente nada Piensa uno Que la eliminatoria El tema A Qatar 2022 Que va a ser un Bolivia Que no va a dar Muchas garantías De resultados Por fuera Y yo dudo también Que lo haga En condición de local Porque es bien complicado Lo que está pasando El conjunto boliviano Vamos a seguir hablando Ahora de Argentina Argentina Está dependiendo mucho De Lionel Messi Messi no puede hacer Todo solo Es un gran jugador Lionel Messi Todo lo vemos Cada fin de semana En el Barcelona Y en su club Todo lo que hace Los récords Que tiene Y ha roto Y se ha convertido En una insignia El fútbol español Y europeo Pero en la selección Algo falta Después del año 2016 De hecho Argentina Es el actual Subcampeón De la Copa América Argentina no ha logrado Como consolidarse En su fútbol Tiene unos grandes jugadores Grandísimos jugadores Pero uno no entiende Por qué No le rinde el equipo No corre El equipo se ve Cansado Se ve desordenado Tácticamente Muestra ello El 2 a 0 Frente a Colombia Hay que decirlo Cuando mejor jugaba Argentina Llegó el gol De Colombia Fue más virtud De Queiroz En armar el equipo En hacer los cambios Para volver a tener La pelota Y volver a incomodar Argentina Y ahí fue cuando Colombia hizo el gol Y luego Frente a Paraguay Se vio lo mismo Un equipo Como sin ideas Sin tratar De buscar Asociaciones Dejándole la pelota A Messi Y hermano Usted defienda Y salve la patria Como normalmente se dice Y terminó empatando Con Paraguay Y el 2 a 0 Frente a Qatar Pues ante la obligación Y demás Pues tenía que Argentina Sacar la casta Y no quedar En ridículo Yo creo que Una eliminación Tempranera De Argentina En esta Copa América Demuestra también Como está la parte Dirigencial Del fútbol argentino En este momento Es un tema Bien largo El de Argentina No solamente Por su selección Que trae Muy buenos jugadores Eso no hay que decirlo Juega Agüero En Inglaterra Juega Armani Actual campeón De Copa Libertadores Con River Está Di María Que es un grandísimo Jugador Está Lo Celso Está Lautaro Martínez Que es figura En el Inter de Italia Tiene unos jugadores Con condiciones Para hacer algo De seleccionado argentino Pero no ha logrado Consolidar ello Partiendo de que Tienen un técnico Sin experiencia El Leónel Escaloni Se quitó los guayos Y al día siguiente Le dieron nada más Y nada menos Que la selección argentina No empezó Ni por Catar Ni por Bahrein Ni por Emiratos Árabes Unidos Obviamente Con respeto Hacia los rivales Pero estamos hablando De la selección argentina Donde está el mejor jugador Del mundo Donde está Leónel Messi Y eso pesa Y hay un técnico Que le falta Un poco De aprendizaje Me recuerda mucho Cuando fue Leónel Álvarez A la selección colombiana Que llegó un técnico Sin experiencia De hecho Lo asesoraba Julio Comesaña Que era técnico Del Junior En ese momento Y son dos personas Que saben manejar clubes Pero no saben manejar selecciones Y eso yo creo Que es indispensable Para el tema De las seleccionados Como tal Que disputan La Copa América Una parte especial Por el tema De las selecciones Como Paraguay Y la selección De Perú Vuelvo a hablar De Perú Porque Allá habla De la mediocridad Del torneo Usted no puede jugar Mal todo el torneo Y de premio Tiene un cupo A cuartos de final Lo hablo de Paraguay Paraguay Ganando Sacaba de una vez A Ecuador Y a Japón También dejaba En cuidados intensivos A Perú Pero terminó Perdiendo con Colombia Y empezaron a rezar Los paraguayos Realmente Para que no quedara eliminados Un fútbol tosco Un fútbol sin ideas Yo ahora pienso Que Juan Carlos Osorio Dejó la dirección técnica De Paraguay Viendo que No iba a haber Muchas soluciones A lo que tiene El fútbol paraguayo Hoy en día No se ve Una luz tampoco Y resultado de ello Es que clasificar Realmente Más por azar Y porque Japón y Ecuador No se quisieron hacer daño En la última fecha Fue insólito Como clasificó Paraguay Recuerden ustedes Que Japón quedó Con dos puntos Ecuador con uno Y el que ganara Ese partido Estaba adentro Era solamente Hacer un gol Quedaron uno a uno Ese era el mete Gol gana Recuerden ustedes Cuando jugaban Fútbol en el parque En la calle El mete gol gana Así andaban Estos dos equipos ayer El que hiciera el gol Clasificaba Quedaron uno a uno Una cosa increíble No se le vio sangre Se le vio más ganas Al equipo japonés Que al equipo ecuatoriano Pero desafortunadamente Le abrieron el cupo a Paraguay Que tendrá que irse A enfrentar Nada más y nada menos Que contra Brasil La papa caliente De esta Copa América 2019 Aparta Aparte Voy a dar una información Especial De Ecuador O una opinión Más bien De Ecuador Que podemos esperar Ellos venían En un proceso largo Proceso exitoso De tres copas Del mundo Recuerden ustedes Que fue Bolillo Gómez Con el equipo ecuatoriano Japón y Corea 2002 Luego fue Luis Fernando Suárez Alemania 2006 Creo que ya fue A 2010 Fue otro seleccionador No recuerdo Se me va el nombre En este momento Quien fue el seleccionador Que llevó A A Reinaldo Rueda Si no estoy mal Reinaldo Rueda No estoy No estoy Memorizándome El tema De la selección ecuatoriana En el 2010 Y dejaron de ir En 2014 Y en 2018 Y uno empieza A ver un retroceso Del fútbol ecuatoriano Malas decisiones Técnicos Que Buscan más intereses Que en realidad Darle una alegría A su pueblo Y ahorita Vuelven Y se retroceden Los 15 16 años Que hicieron de proceso Volvieron a retrocederse Con La nueva Reelección De Hernandar Y el Bolillo Gómez Como técnico De la selección ecuatoriana Desafortunadamente Bolillo Clasificó a Panamá Al Mundial Más por Punto Noor Y ganas Del futbolista Panameño De ir por primera vez A una Copa del Mundo Que por Intereses Del técnico Manejos Del técnico Sobre su seleccionado Después fueron al Mundial Y fue el último equipo En el campeonato Se fue goleado por Inglaterra Creo que también lo goleó Bélgica 3 a 0 Y se despidió Con una triste Derrotados a uno Frente a Frente a Túnez Celebraron ese gol Como si hubieran ganado La Copa del Mundo Yo no sé si Aquí mi amigo Rosco se acordará Del tema de Panamá En la Copa del Mundo Pero luego Renuncia al bolillo Y lo llama Anecdóticamente Ecuador Para volver a Coger el rumbo Y uno mira a este Ecuador Sin ideas Como en la misma El bolillo Gómez Que si El equipo defensivo Muy bien ordenado Atrás Pero se equivoca Y te cobran Fácilmente El equipo queda muy desarmado Sin ideas Al atacar Entonces Hay que ver las cosas De fondo Y esta Copa América Demostró que Ecuador Tiene bastante trabajo Por delante De cara a las eliminatorias Sudamericanas Menos mal Empiezan hasta marzo Ya no empiezan en noviembre Como normalmente Empezaban las eliminatorias Sudamericanas Para el campeonato del mundo Y Y bueno El trabajo de Ecuador Es bastante grande Para ello Vamos a una pausa Y ya volvemos Con más información Aquí En Radio Esports Vive la pasión del deporte Con Radio Esports Hoy son todas tus heridas Las que se alimentan De soledad Por este amor Que está sufriendo Discúlpame 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 Si le he fallado A tus sentimientos Hoy confieso Me arrepiento Por no valorar Lo esfuerzo De este amor Discúlpame 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 Antes 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 Te pongo Mi amor Solo quiero Que tú sepas Que llenas Mi vida Y mi corazón Mi amor Ven 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 yo sano Las heridas De tu corazón Quiero conquistar Quiero conquistar Continuamos Con Radio Esports Por V1 Radio Dame una oportunidad Dame una oportunidad Que quiero demostrarte De mi amor Tu vida Y el amor Para adorarte Discúlpame Discúlpame Si le he fallado A tus sentimientos Hoy confieso Me arrepiento Por no valorar Lo hermoso De este amor De este amor Discúlpame 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 Si le he fallado A tus sentimientos Reconozco que he fallado Te pido perdón Tú eres mi amor Discúlpame Discúlpame Si le he fallado A tus sentimientos Solo quiero que tú sepas Que llenas mi vida Y mi corazón Discúlpame 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 Si le he fallado A tus sentimientos Quiero conquistar tu alma Sin sentir Ningún temor Discúlpame 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 Si le he fallado A tus sentimientos Dame una oportunidad Que hoy quiero demostrarte Cuanto te amo Quien soy yo Otra vez Maestro Rey Discúlpame 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 Si le he fallado A tus sentimientos Hoy confieso, me arrepiento por no valorar lo hermoso de este amor Discúlpame, discúlpame, si le he fallado a tus sentimientos Ven, yo salo las heridas que alimentan tu dolor Discúlpame, discúlpame, si le he fallado a tus sentimientos Discúlpame, discúlpame, hoy confieso que me arrepiento Discúlpame, discúlpame, cuando valorar lo hermoso de este amor Discúlpame, discúlpame, solo quiero que tu sentimiento Continuamos con Radio Sports por B1 Radio En Radio Sports abrimos un espacio para las historias y éxitos de tu artista favorito Hora del invitado musical en Radio Sports Bueno, seguimos nosotros en Radio Sports Vamos a hablar de nuestro invitado musical Precisamente es Tito Nieves La persona que ya está como invitado Nuestro primer invitado musical en Radio Sports Como todos saben, la mezcla entre deportes y la música Es bien interesante para todos ustedes Cuando ustedes practican un deporte y demás Normalmente ponen musiquita Eso uno lo sabe siempre Así que Tito Nieves es nuestro invitado musical el día de hoy Tiene canciones bien interesantes Como por ejemplo Señora Ley Que es una de las grandes canciones de Tito Nieves Que está aquí con nosotros en Radio Sports Vamos a escuchar a Tito Nieves Que es nuestro invitado musical el día de hoy Vamos a ver Porque no nos puede aquí arreglar a Tito Nieves Vamos a ver qué sucede Ya lo tenemos acá pendiente Bueno, vamos a hablar del parote y la salsa Hay canciones bien interesantes de Tito Nieves como tal Escuchábamos Almohada de Tito Nieves ahorita Es bien interesante esta canción de Tito Nieves Es una de las canciones éxito de Tito Nieves Y ahorita más tarde vamos a escuchar un poco Señora Ley como tal Bueno, ya vamos a hablar también más en detalle De nuestro invitado musical Vamos a hablar de la Copa de Oro Es el otro torneo en importancia Para toda la gente que está conectada con nosotros Recordar que estamos conectados en todo el continente americano Centroamérica Obviamente aquí en gran parte de Montreal Laval La gente latina que nos escucha hasta ahora Vamos a hablar de la Copa de Oro Sin antes darle los horarios De los cuartos de final de la Copa América de Fútbol El jueves empieza todo A las 8 y 30 de la noche Horario canadiense Ya ustedes mirarán la programación de los horarios En sus respectivos países Juega Brasil frente a Paraguay Ese es el primer partido De los cuartos de final de la Copa América de Fútbol A las 3 de la tarde Juega Venezuela frente a Argentina El día viernes 3 de la tarde Horario canadiense Horario aquí de Montreal Y el viernes a las 7 de la noche Colombia enfrenta a Chile En el otro enfrentamiento De los cuartos de final de la Copa América Uruguay enfrenta a Perú A las 3 de la tarde Horario canadiense Repetimos En el último juego día sábado De la Copa América de Fútbol Ya empiezan a dar marcadores Estoy leyendo acá la gente que está conectada Un saludo especial para todos 2-1 Dice Laura Fonseca Ganando Colombia Diego Alejandro Higuera Dice 2-1 Gana Colombia Y le va a apostar un riñón El hombre está apostando fuerte Para el partido de la selección nacional Ojo que está El recuerdo de hace 20 años Es un recuerdo A tener en cuenta Porque las circunstancias son iguales Colombia llegó ganando los 3 Después se enfrentó a Chile Y quedó afuera Pero tenemos un equipo Porque yo soy colombiano Tenemos un equipo Que está centrado Que está centrado Y de la mano del profe Carlos Queiroz Puede dar grandes cosas Pero con humildad Con los pies en la tierra Y sin creerse Ganadores sobre todo Moisés Martínez Excelente María José Fajardo Un saludo muy especial Para todos los oyentes Que están conectados Jonathan Parra Conectado de Toronto Un abrazo Igualmente para él Aquí en Radio Sports Estos son los cuartos de final El ganador entre Brasil-Paraguay Y Venezuela-Argentina Se enfrentan el lunes El lunes 1 de julio 8.30 a la noche Y el ganador entre Colombia y Chile Uruguay y el equipo de Perú Se enfrentarán el martes A las 8.30 a la noche Ya la próxima semana Estaremos hablando De los resultados De estas finales De la Copa América Y bueno Yo voy a pasar una parte especial Porque Vamos a Vamos a hablar De La Copa de Oro La Copa de Oro Que ahí es donde dice uno Bueno ¿Y por qué no invitan Por ejemplo a Canadá A jugar la Copa América? Nunca lo han invitado Al equipo canadiense Al equipo local A disputar una Copa América Se han invitado a Estados Unidos A Jamaica Costa Rica Ha estado en la Copa América México Fue su campeón De hecho en el 2001 Cuando Colombia la ganó Y también fue Tercero en la Copa América El 97 Pero Hay otros equipos Que nada que ver Cuba por ejemplo Cuba recibió 17 goles En 3 partidos 7 de Canadá 7 de México Y recibió 3 de Martínica Martínica Terminó Colocando contra las cuerdas A México Calculen ustedes Cómo es el nivel También de la Copa de Oro México Que Pues con sus superestrellas Con la Dirección del Tata Martino Dejó a México Contra la pared Y casi le gana Porque iba ganando 2 a 1 Martínica Martínica Un país Que ¿Cuántos habitantes Puede tener Martínica? 100 mil 200 mil habitantes Contra un emporio En el fútbol Centroamericano Como lo es México El tema es para Preocuparse En el equipo De Gerardo Tata Martín Igual México Pasó con 9 Canadá El equipo local Pasó con 6 En el grupo A En el grupo B Pasó Haití Y Costa Rica El partido de noche Fue una locura Iba ganando Costa Rica Le dio la vuelta El equipo de Haití Y terminó llevándose El grupo 9 a 6 En puntaje Para el equipo Isleño Dejando eliminados A Bermuda Y a Nicaragua Ahí es donde uno No entiende Estos equipos No van ni siquiera Al mundial Porque Nicaragua Ni Bermuda Ni al mundial Triste lo de Honduras Para la gente Hondureña Que vive aquí En Canadá En Laval Montreal Y en toda esta zona Es triste lo de Honduras ¿No? Recuerde usted Querido oyente Que en el mundial Sub-20 Recibió la peor goleada De su historia 12 a 0 9 goles Marcó un solo jugador En aquel partido Está el récord Como tal Y ahí quedó todo Honduras Vienen de Bacle Le ganó Curacao Curacao Le ganó Honduras En esta copa de oro 1 a 0 Fueron los únicos Tres puntos Que logró Curacao En la competencia Creo que hoy Definen ese grupo Curacao tiene opciones Hoy para clasificar Y en el otro grupo Estados Unidos Que vienen A una reestructuración fuerte Recuerden ustedes También que Quedó eliminado De la copa del mundo Rusia 2018 El equipo Estadounidense Ya está con un pie También en los cuartos De final Junto a Panamá Que también viene Haciendo un proceso Importante Y aquí está Guyana Y Trinidad Y Tobago Que se llevó 8 goles a la bolsa Mire la diferencia Entre goles Hablábamos de 46 goles En 18 partidos En la Copa América Son partidos Un poco regulares Pero Con la Con un promedio goleador Más bajo Pero el nivel Un poquito más 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 nivelado En cambio Si usted mira La Copa de Oro Ha marcado 72 goles En 22 partidos A la espera De los juegos De esta noche Tienen un promedio De 3,27 Por partido Es un promedio Altísimo Lo cual quiere decir Que hay equipos También Que Que no Que no vale la pena Tenerlos Realmente Usted no puede tener En un torneo De competiciones Rosco Por ejemplo Que es acá Mi compañero De estación Que conoce Un poco más Sobre el fútbol Latinoamericano Sabe que La plata Que invierte La Copa de Oro Por su evento Es artísima En cambio La tecnología Del bar Que ya vamos También a hablar Del bar La tecnología Del bar También Es bien importante Para ello En cuanto A la Copa de Oro Mejor tecnología Que en la Copa América En la Copa América Duran 20 minutos Para definir un codazo Así ha pasado En la Copa América Este año Un codazo 20 minutos Para definir Si hay amarilla O es amarilla Imagínense Cuando desea un penalti Duran más Así desafortunadamente Es imposible el tema Para esta noche En tema de Copa de Oro Jamaica Curacao 8 de la noche Horario canadiense Honduras Por el honor A ver si termina Con tres punticos En la tabla De posiciones 10 y 30 De la noche Frente a El Salvador Y mañana Miércoles Jugará Trinidad y Tobago Contra Guyana Clasicaso Para ver que no Queda colero En su grupo En el grupo De 6 y 30 De la tarde Y este es importante Para definir Quién es el equipo Que termina como puntero Entre Panamá Y los Estados Unidos Este será partido A realizarse A las 9 de la noche Recuerden que Estos son horarios Para el Continente Norteamericano Canadá Estados Unidos Es la zona Norte Aquí Los cuartos De final De la Copa De oro Ya están definidos Solamente dos partidos Haití Frente a Canadá El equipo local Enfrente a Haití Esto será El sábado A las 7 A las 7 de la noche Hay más influencia Del fútbol canadiense Ahorita También vamos a hablar Ahorita del fútbol femenino Porque desafortunadamente La selección canadiense Quedó eliminada Del mundial femenino Ha tenido un poco más De poder El fútbol canadiense De hecho Lo anotó Gerardo Martino Dijo que A pesar que le hubiesen Ganado 3 a 1 Al equipo canadiense Ellos denotaron Un avance Significativo En el fútbol Que muestra El seleccionado No canadiense Así que Se puede esperanzar El país Norteamericano En de pronto Luchar Y por qué no Llegar a la fase final En las eliminatorias Que vienen Rumbo a Qatar 2022 Y este partido Si es de eliminatoria Este partido Normalmente uno lo ve En definiciones de eliminatoria México Frente a Costa Rica Esto es A las 7 de la noche A las No, perdón 7 de la noche 10 de la noche Será este partido Para los mexicanos Que están atentos En línea Radio Sports El sábado 29 de junio Sábado 29 de junio 10 de la noche En territorio Norteamericano Están jugando Estos dos equipos Vamos a terminar El tema del fútbol Porque ya vamos a hablar También de tenis Vamos a hablar También de fútbol Americano Vamos a hablar De béisbol Vamos a hablar De la NBA Porque si todos Recuerdan Canadá Por primera vez Obtuvo el título De la NBA Pero vamos a hablar Primero que todo Del fútbol femenino Porque desafortunadamente Para las chicas De Canadá No se dio La oportunidad En este año Perdieron 1 por 0 Frente a Suecia En los octavos De final De la Copa Del Mundo A esta hora Está jugando Holanda Frente a Japón Es uno de los partidos Que está realizándose En vivo En este momento Otros resultados Alemania Derrotó 3 por 0 A Nigeria Noruega Venció Por penales Australia Luego de quedar 1 por 1 En el marcador Global Inglaterra Hizo lo propio Frente a Camerún Hay una anécdota En este partido Una jugadora De Camerún Anota el gol Ella sale A celebrar A rabiar Porque era el empate En el momento En el partido Y entra La jugada De discusión Con el VAR El VAR Le dice Dos minutos Después Perdóneme Pero es un gol Anulado Y la pobre jugadora Se tira al piso Y empieza a llorar Unas lágrimas Desenfrenadas De la jugadora Camerunesa Que van a quedar En el recuerdo De esta Copa Del Mundo Francia 2019 El equipo local Hizo lo propio Frente a Brasil Dos por uno Marta Parece que se despide La gran jugadora Del fútbol femenino Brasileño Se va a despedir Ya De los mundiales De fútbol Como tal Luego de la derrota De la selección Brasilera Y España Puso contra las cuerdas A la actual campeona Los Estados Unidos Ese mismo equipo Que le había hecho Trece goles A Tailandia En el mundial femenino En esta oportunidad Lo derrotó Dos por uno Y eliminó A la rojita A la rojita femenina Del mundial De Francia Ya el repetido Suecia uno Canadá cero Su goleadora Christine Sinclair Quedó a tres goles De Amy Wambach Como la goleadora En carrera Con más anotaciones En la historia Del fútbol femenino Quedó con 182 Wambach Tiene 185 Si no estoy mal En esa disputa De quién es La máxima goleadora En selecciones En la historia Del fútbol femenino Y por último Italia derrotó Dos por cero A la república De China Así que Este es El resumen Que tenemos De en cuanto a Fútbol femenino A la copa de oro Y a la copa América Yo sigo insistiendo Por favor Deberíamos unir Con CACAF Y con Mebol Por el bien Del fútbol Latinoamericano Por el bien Del fútbol Sudamericano Centroamericano Y Norteamericano Demostrarle Ante los europeos Que el nivel Puede mejorar Y subir acá Porque Ya lo he visto En el mundial Ya lo he visto En los amistosos Donde los europeos Pasan por encima De los seleccionados Sudamericanos Es un tema Que deben empezar A A pensar Y muy seriamente A las diferentes Federaciones Y las diferentes Entes Como con CACAF Y con Mebol Para unificar Un solo torneo Y de pronto Mejorar un poco El nivel De las selecciones Que están buscando Ir a un mundial O pelear un amistoso O ir por más No quedar En ridículo Sin puntos Eliminado O goleado En una copa del mundo Como lo fue Panamá Por ejemplo Y si de pronto Hacer unas actuaciones Un poco más decorosas En la copa del mundo Ya volvemos Porque Radio Esports Vive la pasión Del deporte Radio Esports Por Big One Radio Llegó la noche Me estoy llamando Pa' salir a bailar Para la disco Pase lo que pase Yo estoy preparado Voy en busca de amor No hay preocupación Que soy yo Que ella es Mujeres Que me espera Buscando ambiente Quieren divertirse Hoy En la discoteca La noche está buena No me gane Si con alacente Quiero beber Llegó la noche Llegó la noche Con alegría Con mis amigos A bailar Voy a bailar Eres hermosa No parecen rosas Cumpliendo sus cuerpos Buscando ambiente El que te va a volver a sudar Soy yo Diamante La fiesta sigue You know the ladies Are doing day, day La negra tiene turn down She got that bounce I'm chicken shorty Sé que me está mirando So I let it be known Ella es para mí Me acercó a ella Le digo es bella Girl, you look so good I wanna take you DJ no party Yo, keep spinning Porque esta fiesta ya empezó Y yo quiero bailar Llegó la noche Buscando alegría Con mis amigos A bailar Voy a bailar Eres hermosa Parecen rosas Losмуzados Los Parentos Los ambiente al amante ¡Ah! Enciéndalo El café Más, más, sí, lléganme. Ella a mí me capturó con su mirada, con su mirada. Sus movimientos llaman mi atención. Aunque empecemos, quiero continuar con la solosión. Yo sé que tú me miras. Pasa las horas, espero que decidas. Vete conmigo que te queme el calor. Y las ganas de hacer el amor. Nadie como yo puede darle a tu cuerpo. Hacerte sentir cada momento. Eche a vivir. Tomarás un bello y te acordarás de mí. Yo una noche alegría con mis amigos. Te voy a bailar. El que te va a apoyar. Soy yo. Diamante. Ambe. Ambe. ¿Quieres dejar tu opinión en Radio Sports? Participa en nuestro programa escribiendo tu mensaje vía WhatsApp al 438-229-5348 También visita nuestro sitio web www.v1radio.com Radio Sports con los oyentes Continuamos con Radio Sports por V1 Radio En Radio Sports abrimos un espacio para las historias y éxitos de tu artista favorito Hora del invitado musical en Radio Sports Quisiera poder hablarte, visite cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias Cada día quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Mi morir por tu recuerdo Vivo para cantar horas Evitar y no estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quieras Vivo para cantar horas Me sorprende Música Quisiera ganar el tiempo Se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Yo quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo margastando horas, evitando estar a solas para no pensar En tu imagen donde quiero estar presente, ya no he podido superar tanta tristeza Que siempre deja este sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte, cuánto me duele, la vida va pasando y tú no vuelves Bueno, seguimos con la información, hay bastante información deportiva para todos ustedes Vamos a hablar también de la agenda Va a venir un equipo de béisbol a jugar a Montreal Ya es casi una confirmación como tal Que algunos partidos de los Rays de Tampa Bay Este equipo los va a jugar en la ciudad de Montreal Es una confirmación que está cerca, que está pronto Y que podría darse en las próximas horas Como un anticipo a lo que se venía hablando desde hace un tiempo De reeditar el tema de los Expos Aquel equipo histórico del béisbol aquí en la ciudad de Montreal Así que es casi un hecho que se tienen negociado unos partidos En la ciudad de Montreal para el equipo de los Rays de Tampa Bay Así que es una noticia importante, una noticia que salió hace dos horas aproximadamente Y que de alguna forma estarán todos atentos Para que podamos ir a ver a un equipo de béisbol Eso sería interesante para todos nosotros Así que, bueno, ¿qué más da en la información del béisbol como tal? Hay información también de la liga de béisbol como tal En los resultados, los equipos históricos como los Yankees Que hilan 27 partidos con Juan Ronnie Wallen Records Empatan el récord establecido por los Texas Rangers Luego de su victoria en el partido anterior Bueno, vamos a hablar también ahorita de los eventos deportivos Eventos deportivos en Radio Sports ¡Prográmate! Bueno, eventos deportivos Prográmense porque el día miércoles Volverá la MLS a Montreal Jugará el Impact en el Estadio Zaputo Para que todos estén muy atentos De el equipo que en este momento sorprende Segundo en su división 27 puntos Si no estoy mal, tiene el equipo que dirige Remigard Que es el técnico francés del Impact de Montreal Creo que tiene buenas noticias Podría regresar Nacho Piatti Que es la estrella, el número 10 del Impact de Montreal Al 11 titular del equipo del Impact Del equipo Montreal es Así que a las 7 y 30 a la noche Ustedes pueden conseguir los tickets Por la página de internet del Impact Y pueden irse a un plan de fútbol ¿No? El que le guste de pronto salir de su oficina Descansar un poco Aprovechar el verano Porque hasta ahora 7 y 30 a la noche todavía El sol está aquí por estos lados Entonces pueden disfrutar del buen fútbol de la MLS Jugará frente al Portland Timbers En una jornada más de la MLS Así para que todos estén atentos De esta agenda informativa Es el único partido así de esta semana Que tendremos como tal El del impacto frente al Timbers En cuanto a agenda deportiva como tal El otro equipo de Montreal Los Alouettes de fútbol americano Van a jugar el viernes Pero en condición de visitante Frente a Hamilton Ese partido normalmente lo dan por RD2 Si no es RDS Que es el canal que tiene los derechos Para la transmisión del fútbol americano canadiense Así que los Alouettes de Montreal Que es el otro equipo También que representa la ciudad En el fútbol americano Pues estará jugando el día viernes 7 de la noche Frente al equipo de Hamilton Que es una población Hamilton es cerca aquí de Montreal Un poco lejos Es cerca ¿Cierto? Cerca Es cerca aquí de Montreal Entonces para que todos estén muy atentos De la agenda informativa Que tenemos para todos Vamos a cambiar de deporte rápidamente Se acerca el Gran Slam de Wimbledon Viene Rafael Nadal De ganar el Roland Garros Por duodécima vez Es un monstruo Rafael Nadal Para jugar al tenis En polvo de ladrillo Pues ganar 12 títulos de Roland Garros Solo perder uno Solo perder uno Es una cosa de loco Lo que hace Rafael Nadal El español Pero está furioso Con los organizadores Del evento de Wimbledon Del Gran Slam de Wimbledon Porque Él está sembrado En el ATP ranking Número 2 El primero es Férez El segundo Perdón Él es el número 1 En este momento Nadal es el 1 Férez el 2 Y Djokovic el 3 El serbio Novak Djokovic es el número 3 Y Nadal Del 1 Lo pasaron al 3 La organización dice Que Son temas de Pues de Respetar un poco Al señor Roger Férez Recuerden ustedes Que Ganó título De Roland Garros En varias oportunidades Novak Djokovic También No lo ha hecho En Wimbledon Es una Es un Espacio difícil Para él Para lograrlo Pero Rafael Nadal Está furioso Porque quería Ser la siembra 1 O por lo menos 2 No ser el 3 Porque ahí lo encuentra Automáticamente Con Roger Férez Si dado caso De llegar a una Semifinal Del abierto De Wimbledon Que es el tercer Gran Slam del año Y donde hay muy poca Participación ahorita De tenistas Latinoamericanos Por ahí Diego Swashman El argentino Colombianos No he visto En este año Los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah Que son los Que llegaron Hace muy pocos Semifinales De Roland Garros Pero son los únicos Colombianos Que están En competencia Y listo No hay más No hay más Tenistas Juan Martín del Potro Sufrió una lesión Gravísima En la rodilla Desafortunadamente Para el de Tandil Para el argentino Que ya venía Otra vez Remontando Es un hombre Que le ha sufrido Totalmente las lesiones Y ahí va Ahí va El señor Juan Martín del Potro En recuperación Ahora casi nueve meses Se queda sin Sin jugar al tenis Es un Para un tenista Eso es un tiempo Grandísimo De cara a una recuperación Eso es como los futbolistas Que se lesionan De Tibia y Perone Y demás Es muy complicado El tema Para lograr Esas cosas Bueno Vamos a la pausa Y venimos a hablar De Fórmula 1 Venimos a hablar De Venimos a hablar También de Baloncesto Porque ahí Los premios Vamos a hablar También de los Raptors Que ganaron El primer título En la historia La NBA Para Canadá Y también vamos a hablar De eventos como tal Como este Que los quiero invitar El próximo 2 de julio En Quebec Y el próximo 3 de julio En Drummondville Jean Carlos Centeno Junto a su acordeonero Ronald Urbina Aquí en B1 Radio Ustedes pueden ingresar A la página web www.b1 El one en número Radio.com Y ahí pueden ustedes Adquirir los tickets Las boletas Para participar De este evento El Vallenato El género número uno De la música colombiana Aquí en Quebec Y en Drummondville El próximo 2 y 3 de junio Así que vamos a una pausa Y ya venimos Con mucho más Aquí en Radio Esports Cuando sin condiciones Será Cuando libre Se entrega El cariño Con ternura Con sinceridad Qué bonito El amor Qué bonito Cuando sin condiciones Será Cuando llegue De vivirlo Contento Si se va Que le vaya muy bien Si se va Que le vaya muy bien Yo Tengo Calderón Los bandoleros Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Con el teletro me lo han dado Ya lo que es chereo Con mi dinero y me bajaron el teo Ya me rezo el de trafeo Ahora soy un diablo Y la prensa me quiere ver preso Y hablan bien de mí Pero no hablan del congreso Yo soy un delincuente El rinfe siempre En mi casa Tantos cabrones Que me odian Y que siempre Me amenazan Y no me voy a dejar matar Y voy a ver a mi hijo crecer Y también me necesita Mi mujer Con aviones Sé que fallé Porque ahora su bello Y me cometió Lucifer Y me superé Me cancelaron El chorizo Y en la prisión Me querían ver Me buscaron por mi letra Y me llevo a mi letra Pero si contamos Y yo soy un delincuente Y yo soy un delincuente Y aunque digan que soy Bandolero donde voy Bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Y yo soy un delincuente Y yo voy a llevar donde estoy Y yo voy a seguir con mi tumbado Y con mis ojos colorados Con mis ojos colorados Con mi gato activado Con mi gato activado Desde el comelo andado Oye, a mí me importa poco Lo que se diga Continuamos Con Radio Sports Por V1 Radio Vive la pasión del deporte Con Radio Sports El amor más bonito que tengo Bueno, seguimos nosotros aquí en Radio Sports Con nuestro invitado musical Tito Nieves Y esta canción que se llama El amor más bonito Bueno, vamos a hablar rápidamente De NBA Como todos saben Como todos saben Hace nada más Ocho días Creo Ocho días No fue más La semana pasada Los Raptors de Toronto Ganaron su primer título De la NBA Ellos derrotaron a los Golden State Warriors Les quitó la posibilidad De ganar Su tercer anillo De campeón De manera consecutiva Había hecho algo similar Los Cleveland Cavaliers Porque es que este equipo De los Warriors Ha llegado Cinco veces consecutivas A la final de la NBA Era derrotar Era David contra Goliat De esa final de la NBA Y los Toronto Raptors Con mucho sufrimiento Yo no sé si Rosco estuvo pendiente De las finales Esa sexta De Leonard De Kaiwi Leonard En el séptimo partido Frente a Philadelphia Que lanza el balón Y todo el mundo Se queda expectante A ver si el balón Entra o no a la canasta Yo creo que ahí Puso el sello De campeón ese equipo Ese fue el golpe de suerte De los Raptors de Toronto Para asarse luego En las finales Derrotar a Milwaukee Bucks En la final de conferencia Y luego derrotar Cuatro por dos En la serie A los Golden State Warriors Que también sufrieron Muchas lesiones Clay Thompson Se lesionó Se lesionó Kevin Durant Que se habla mucho Que hubo influencias De la dirigencia En ponerlo lesionado Y se lesionó Peor de la cuenta Con el tema De la tibia y peroné Que fue lo que sufrió Finalmente Kevin Durant Un jugadorazo Porque entró Y le arregló El partido Tres o cuatro Si no estoy mal A los Golden State Warriors Y Curry no puede solo Es un fuera de serie Stephen Curry Pero solo no Es como Lionel Messi En el fútbol Finalmente ¿Sí? Messi no puede solo En Argentina Necesita a la gente Para que pueda jugar bien Lo mismo pasa Con Stephen Curry En los Golden State Warriors Celebraron los premios Los NBA Awards 2018-2019 Yannis Yannis Anekotonglu Del Milwaukee Bucks Fue galardonado Como el jugador Del año Este jugador Que ha hecho Una gran temporada Para los Milwaukee Bucks Le dio Pues el Le dio el galardón La organización De la NBA El novato del año Fue para Luka Doncic 20 años Tiene este jugador Esloveno Al servicio De los Dallas Mavericks Y pues quedó galardonado Como novato del año El jugador Con mayor mejoría Fue para un jugador De los Raptors Fue para el francés Pascal Siakam Creo que es Camerunés Perdón Camerunés De 25 años Sí señor El Camerunés Porque recuerdo Que él habla francés Entonces pienso Que es francés Camerunés Es una tierra Que su lengua nativa Es francés también Pascal Siakam Uno clave Como sexto hombre De Del Toronto Raptors Fue el jugador Con mayor mejoría En la temporada 2018-2019 Sumó 26 partidos Con al menos 20 puntos Sin creer La temporada Del número 43 De los Toronto Raptors Y Lou Williams El jugador Que juega En Los Ángeles Clippers Fue el que se alzó Por segunda temporada Consecutiva Y tercera ocasión Como a la carrera En su carrera Perdón Como el mejor Sexto hombre De la temporada Sexto hombre Quiere decir Que entra al banco Suplentes Y hace una tarea Importante Para que su equipo Empiece a ganar Mike Budenholzer Ganó el premio Como el coach Del año Tras guiar a los Milwaukee Bucks En un récord De 60-22 En temporada regular Increíble Este récord De los Milwaukee Bucks Para los galardones Del año Y el jugador Defensivo del año El jugador Rudy Gover De los Jazz De Utah Así que Estos fueron Los que Ganaron los premios De la NBA Y por último Me voy para la Fórmula 1 Ya para despedirnos El día de hoy Oiga Que aburrida está La Fórmula 1 Aburren unos circuitos Aburre el predominio De Mercedes Ferrari Trata Llegó a Leclerc Tiene a Vettel Que es el campeón Doble campeón De Fórmula 1 Pero el carro No está Que triste Salvo el equipo Williams Tener hace muchos años A Ayrton Senna A Jacques Villeneuve A Montoya Colombiano Juan Pablo Montoya A tener pilotos De un peso terrible Y hoy en día Tener un carro Que anda 4 o 5 segundos Por vuelta Más lento Que el Mercedes Es una cosa terrible Juegan entre ellos Entre las carreras Hay un video en Twitter Si ustedes lo pueden Revisar Van tan mal Que van los dos juntos Y en una curva George Russell Se le abre un poco A Kevin Kubica Y él no alcanza A coger la curva completa Y se va contra los Los números De detención Que tienen para la frenada Es una cosa increíble El video está en las redes sociales Y la gente obviamente Se burla de ello Porque son los dos carros Más lentos De toda la parrilla La Fórmula 1 Últimamente Tampoco ha sido Una muy buena temporada Estaba para Lance Stroll Nacido en Montreal Él es local Él es el piloto canadiense Le fue muy bien aquí En el Gran Premio de Montreal Le fue muy bien A Lance Stroll Termino octavo Pero en esta carrera Le fue 13 Y sigue Dejando muchas dudas ¿No? Porque La gente Y los medios De comunicación Especializados En automovilismo Dicen que Él está más ahí Por la influencia económica De su señor padre Que hoy en día Es el dueño Del Racing Point Equipo Con el que corre Lance Stroll El piloto canadiense En el último Gran Premio Gran Premio de Francia En el circuito Paul Richard Muy bonito Muy colorido Se ve la bandera de Francia Pero totalmente aburrido Unas rectas larguísimas No se hubo sorpasos Solamente en la última vuelta Hubo algo interesante Que terminó con la sanción De Ricciardo Por 10 segundos Lo que lo dejó En la posición número 11 Después de terminar séptimo Y la victoria Fue para Louis Hamilton A 18 segundos Llegó Valtteri Bottas Es el segundo Y a 18.9 Llegó Charles Leclerc Que trató de hacerle Un poco de batalla Al final a Valtteri Bottas Pero logró El finlandés Bottas Quedarse con el segundo lugar Del podio Verstappen Cuarto Vete el quinto Carlon Sainz Sexto Demostrando que McLaren Bien en alza Otra vez el renacer De McLaren Mercedes Otro equipo histórico Que como Williams Se debería estar peleando Junto a Ferrari Y Mercedes Esas primeras posiciones Raycon en séptimo Muy buena demostración Del filoto finlandés En conducción Del Alfa Romeo Hulkenberg octavo Lando Norris noveno Y Pierre Gasly Otro que está en deuda Terrible temporada Del francés Porque pues él tiene un carro Ahorita que está en las primeras posiciones Y realmente no está rindiendo Y realmente no está rindiendo Lo que su equipo esperaba Esto en la Fórmula 1 El próximo gran premio Será el próximo domingo Esto es a las 9 y 10 de la mañana Horario canadiense Ustedes pueden revisar el horario En sus respectivos países Para Latinoamérica Creo que los derechos Los tiene Fox Premium Para Canadá Los tiene RDS en francés Y TSN en inglés Para que la gente Esté pendiente Del campeonato mundial De Fórmula 1 Domingo 30 de junio Este circuito Es más interesante No es tan aburrido Como el Paul Richard Que es solo rectas Y este tiene un poco Más de curvas Un poco más de lentitud Entre el circuito Para que se vuelva Un poco más atractivo Y de pronto haya más sorpasos Y lo que la gente quiere Es que haya más acción Dentro de la pista Y no sobre todo En los pits Y en la estrategia Así que con Fórmula 1 Acabamos Muchas pero muchas gracias A todos los que nos escucharon El día de hoy A través de Big One Radio A través de Radio Sports Los esperamos el próximo lunes Hoy martes Porque ayer era día feriado Ay nos toca el próximo martes También ¿No? Porque el próximo martes También es festivo Si señores La fiesta nacional de Canadá Así que también Veniremos el próximo martes Cuatro de la tarde A través de Big One Radio Con Radio Sports El mejor espacio Para que usted se mantenga informado De todos los hechos del deporte Hablamos del fin de semana Hablamos de la agenda Ya todos están atentos De lo que va a quedar En Fórmula 1 De las actividades locales Aquí en Montreal De Copa América Copa de Oro Y todo lo que se vendrá Al respecto Ahorita estamos quietos En tema de hockey Hasta ahorita se realizó El draft De la NHL Acá a la gente Le gusta bastante Ver el hockey El baloncesto Ahorita también empieza La elección de jugadores Para la nueva temporada Estas dos temporadas Empiezan en octubre Si no estoy mal Principios de octubre Mediados Y ahorita Pues vamos a estar Solamente con el tema Fútbol Y lo que se esté desarrollando En cuanto al tenis Y a la Fórmula 1 Muchas pero muchas gracias A todos los que están pendientes Y nos veremos Dentro de ocho días Chao, chao Más duermo Tendido Más nuevo despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Bueno rápidamente Aquí volví para darles Un mensaje Un mensaje Social y cultural Vamos a corregir Las fechas del evento De Giancarlo Centeno Y Ronald Luzvinas El 2 y 3 Pero de agosto El 2 de agosto En Quebec El 3 de agosto En Drummond Beach Las boletas Recuerden Ya están también A través de la página web De v1radio.com Ustedes pueden entrar Ahí y adquirir sus boletas Y también agradecimiento Especial a Bola Entertainment Que es la empresa Que traerá Estos dos grandes artistas Del género Vallenato Colombiano Aquí a estas dos A estas dos ciudades En el estado de Quebec Aquí en Canadá Ahora sí los dejo Agradecimiento a toda la gente No tuve tiempo Para agradecerle a todos Sin ir a mesa Llegó Alexander Fonseca Santiago Miranda Oiga mi señora madre Flora Aguilar Un saludo grande para ella Alejandra Mendoza Desde España Hernando López También Jonathan Parra Que estoy conectado Desde Toronto Mi hermana también Que vive aquí en Montreal Andrea Mora Que difundió toda La información También de Radio Esforza A través de sus contactos Y María José Fajardo Desde Colombia También Diego Alejandro Higuera También estoy conectado Con nosotros Muchas gracias Ay a mi señora esposa Laura Fonseca Que también estuvo escribiendo Constantemente en el programa Muchas gracias a todos Nos vemos el próximo martes Con más información en Radio Esforza Chao, chao La soledad A mi me mata Te pienso Te siento Y solo está mi alma Siempre pensando en ti Este romance nunca se acaba Te pienso Te siento Y solo está mi alma Te pienso Y te siento Y al final No veo nada Vive la pasión del deporte Con Radio Espor Yo te quiero